Hace una semana avistamos cóndores en el Valle del Sondondo, en Ayacucho. Pudimos ubicarnos en primera fila y observar a más de cinco cóndores volando a la vez. Esta semana volvemos con la segunda parte de esta historia. Conoceremos nuevos personajes, prácticas ancestrales y terminaremos observando cóndores en la costa sur peruana. ¡Gracias!